Muy malas noticias se dieron este día dentro del medio de los youtubers, y es que una de las máximas estrellas de las redes sociales es reportado como muy grave, luchando por su vida en terapia intensiva. Entérate de todos los detalles a continuación. Este día se ha informado que el famoso youtuber uruguayo Yao Cabrera, quien cuenta con casi 9 millones de suscriptores en su canal de YouTube, tuvo una fuerte caída cuando grababa un video para sus redes, tras lo cual fue trasladado de emergencia completamente inconsciente al hospital, donde hasta el momento se reporta como grave en terapia intensiva, con pronóstico de recuperación muy reservado. Yao Cabrera, según se ha informado en las últimas horas, estaba grabando un video en una parte muy alta, ya que estaba sobre una escalera, donde al mismo tiempo estaba pintando una casa con un amigo, cuando de pronto el youtuber tuvo un desmayo y cayó varios metros hasta golpear contra el piso, donde se habría golpeado de manera preocupante la cabeza. Fue un amigo del influencer quien dijo que, de acuerdo a los médicos, habría caído con un brazo y luego golpeó el suelo con la cabeza, por lo que presenta entre los daños una fisura de costillas. Pero lo más grave es que se encuentra un inconsciente y se está examinando todos los daños internos que pudo haber sufrido, sobre todo en la cabeza. Por lo que por el momento el parte médico lo reporta como grave y varios de sus allegados en redes han dicho que Yao se encuentra luchando por su vida. Por su parte, el abogado de Cabrera también dio algunas declaraciones, donde confirmó la versión de la caída y dijo que él se encontraba en un balcón sobre unas escaleras cuando se desvaneció por completo y cayó desde el tercer piso. Por lo cual menciona que es un milagro que siga vivo, pero tristemente se encuentra en un estado muy preocupante y los médicos aún dicen que hay que esperar más tiempo para saber qué probabilidades hay de que reconocido influencer se pueda recuperar. Recordemos que si bien ya era muy famoso, en los últimos meses cobró aún más fama cuando se confirmó que tendría una pelea de boxeo contra el exboxeador profesional argentino Chino Maidana, pelea que estaba dando mucho de qué hablar, pues era otro enfrentamiento entre un exboxeador de alto nivel contra un youtuber, una fórmula que a últimas fechas parece funcionar muy bien para llamar la atención del público y generar mucho dinero. Incluso se sabía que Yao se encontraba sometiéndose a un riguroso entrenamiento de boxeo específicamente para esta pelea, lo que ahora algunos expresan en redes sociales que podría haber sido la causa de su repentino desmayo, pues piensan que al no ser un atleta de alto rendimiento y de pronto querer entrenar al máximo nivel, pudo haber forzado de más su cuerpo y tener un sobreentrenamiento que acabó con un desmayo por la fatiga, que ahora lo tiene luchando entre la vida y la muerte. Veremos qué más información se va dando en próximas horas sobre este delicado caso.